Sofía Fernanda Hernández Osorio, del Colegio Azcapotzal. Oh, mi dulce y tierno padre, soy toda ternura y todo amor para otros. Buenos días, mi nombre es Sofía Hernández Osorio, estudia en el Colegio Azcapotzal. Cúrseo segundo grado de primario. Todos los días, los programas de televisión, los cómics, las películas, los muchos personajes extraordinarios de niñas y mujeres que trabajan ayudando a los necesitados, haciendo el bien o defendiendo a los débiles de los narrados. Pero estos juegos de ficción cuentan con superpoderes, equipo y tecnología a su exposición, obtuvieron un gran entrenamiento para poder llevar sus batallas. En la vida real, y sin la ayuda de todo eso, existen grandes mujeres que han realizado sus propias hazañas, librando grandes obstáculos para lograr hacer el bien. Una de ellas es nuestra amada María Amor, incansable mensaje del amor y fundadora de las misioneras, el sagrado corazón de Jesús y de Santa María de Guadalajara. Con este nombre la conozco, ya que en las clases de educación y la fe nos hablan de ella. Más tarde, cuando ingresa la vida religiosa, le cambian el nombre por dos ocasiones. Y en el último, como la reconoce la iglesia, es María Amada. María Amada fue una gran mujer en la identidad y soy testigo de su amor, al ser parte de este colegio. Para mí, es un honor poder expresar lo que sé de ella. Pero no voy a hablarles de donde deseo ir con sus padres y sus hermanos, en sí, de los latos virágiles. No porque no sean importantes, sino porque para mí es más importante mencionar su compromiso y apasionada entrega. Su amor a Dios y a sus prójimos, en especial a los más necesitados, lo vivo y lo abarían en su legado. Compartiendo con mis compañeros, que han sido tan oportunos de pertenecer a esta gran institución, que les brinda apoyo para su educación, alimento y techo. Esto es amor, entrega, que no cualquiera lo hace. Son las fuertes de espíritu, los nobles y desprendidos. Su obra aún sigue viva. Su esencia se quedó con nosotros. Y aunque haya partido de este mundo ya 50 años, el amor, la compasión, la bondad que de ella mandaba, permanece en todas y cada una de las dos generas, del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe, que continúan su gran obra. María Armada es un ejemplo, un ser extraordinario, un milagro de amor que permanecerá por siempre en sus corazones. La presencia del Sagrado Corazón de Jesús nunca la abandonó. A todo momento se confía a Él y con ella nos siguen sus penas y alegrías. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. En nuestro mundo actual, donde se vive tanta inseguridad, violencia, nosotros los pequeños decimos, ¿qué nos espera con todo esto que nos está tocando vivir? ¿A quién debemos confiar nuestra vida? María Armada nos dice, confía en el Sagrado Corazón de Jesús y en Santa María de Guadalupe. Que ella es nuestra madre y vela por el pueblo mexicano. Entonces, es así, como podemos darnos cuenta, que las heroínas sí existen, que no dependen del superpoder alguno para poder lograr su objetivo. Llevar el mensaje de amor, como lo dice María Armada, mujeres que realizan una obra extraordinaria, día con día, buscando que rende el corazón de Jesús en cada uno de nosotros. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien, Chubb! ¡Bravo! ¡Bien, Chubb! ¡Bien! ¡Bien, Chubb!